El capitán de Puerto Vicente Arturo Martínez Morales informó que del 21 al 27 de abril, en la segunda semana del periodo vacacional, se extendió el horario para la actividad de motos acuáticas hasta las 6 de la tarde. Lo anterior luego de que la Capitanía de Puerto durante los días santos de jueves a domingo emitiera algunas restricciones para la realización de actividades acuáticas en la bahía de Cabo San Lucas como la renta de motos acuáticas. Sin embargo, como consideración para esta semana, que resta del periodo vacacional, se extendió el horario de actividades para las motos acuáticas hasta las 6 de la tarde, cuando regularmente es a las 5 de la tarde. Informó para la Tribuna Digital Irving Tomás.